¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Ya pasó! ¡Ande! ¡Gracias! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Gracias! ¡Qué coche! ¡No lo fregó! ¡Ay! 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 ¡Que no lo padeco! ¡Ay! ¡Una barita! ¡Y nada más que me lo padeco! A ver! Nosotros propusimos, después de una baja de tres años de la incidencia delictiva, lo que propusimos es reforzar las policías estatales y quitarlas de las policías municipales, donde está todo el problema. No sólo la desconfianza de la ciudadanía, sino la capacidad de formarlas. Entonces, desde el Senado, habremos de trabajar para que se hagan las policías estatales. ¿Cómo van a contrarrestar lo dicho por Nid en el debate y que Néstor allá también salió a desmentir? Bueno, pues miren, yo creo que el mejor juez para este tipo de posicionamientos es que hablen las familias que se dicen secuestradas, dejadas, que estuvieron no una familia, sino muchas, porque me tocó verlo como Secretario de Gobernación. Entonces, bienvenida la denuncia, pero también hay que buscar a esas familias que todavía siguen enojadas porque sienten que no se los hizo justicia después de las acciones de este candidato. Yo estoy seguro que el debate fue el mejor debate y no a partir de solamente la actitud y actuación de nuestro candidato, sino de la aberrante posición de los otros candidatos en los que no pudieron sostener ni respaldar ninguna de sus propuestas. Eso es lo que tenemos que ver verdaderamente cuando se da este tipo de debates. ¿Quiénes sostienen propuestas? ¿Quiénes tienen contenido en lo que postulan? Y quiénes se quedan callados incluso porque no saben y no van a saber poder dirigir a este país. ¿Ya prevé una pérdida del PRI de mayoría en el Congreso? No, bueno, estamos trabajando, estamos en plena campaña. Yo creo que prever esas cosas lo hacen quienes no han estado en una competencia político-electoral. Nosotros estamos participando para ganar. Muchas gracias. No, 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 no me voy a reunir con él. ¿Dónde? No, no voy a verlo. No va a hablar, dijo que no va a hablar. Sí te contestó.